Seguimos en espera. Cuarto un cuerpo afuera está Cantarita. El último lugar es de Always Vela que corre a unos cinco cuerpos de la líder. Cuando entran en la recta del frente, 26 flat, el primer parcial, para Black Lightning que domina por unos tres cuerpos. Para el segundo lugar están luchando prácticamente el resto de las participantes. Adentro, Burning Heart pasando ahora a dominar para el segundo lugar. En los 900 metros sigue dominando Black Lightning por tres cuerpos. Para el segundo, Burning Heart. En el tercero se está colocando a la parte de afuera Cantarita. Cuarta adentro está corriendo Always Vela. El último puesto quedando fuera de contienda Prout Teja con su jinete todavía con problemas especialmente con los estribos. En los 600 finales sigue dominando Black Lightning por cuatro cuerpos. En el segundo está Burning Heart en pelea con Cantarita. Y ambas vienen adelantando en los carriles interiores en los 450. Al frente, Black Lightning por un cuerpo. Burning Heart a la parte de adentro viene con fuerza. Black Lightning sigue al frente con cuerpo y medio entrando a la recta final. Burning Heart adentro mantiene el segundo. Cantarita quedó flotando en el tercero. 200 metros para el final. Burning Heart cuerpo y cuarto al frente. Para el segundo, debo decir Black Lightning. Burning Heart desvía ahora la parte de afuera en el segundo aquí en los últimos 100 metros. Black Lightning cuerpo y medio. Burning Heart insiste afuera. Black Lightning un cuerpo al frente. Burning Heart se acerca. Black Lightning mantiene tres cuartos de cuerpo al imponerse. Burning Heart llega en el segundo lugar. Tercera terminó. Cantarita el cuarto para Always Vela. El último puesto bastante atrás para Prautella.